...utilizando este medio para poder, pues también, hacer el reclamo de los sectores más afectados. Mire, yo le voy a decir una cosa y le voy a aclarar a ella. Yo ando, conseguí tres lanchas. Yo soy exalcorista de Cruz Roja. Fuimos a Cruz Roja para pedirle autorización a la comandante departamental que nos autorizara a nosotros a apretar servicio. Dijo que no, que tenía que darle permiso a Tegucigalpa para que nosotros nos reincorporamos. ¿Comprendiendo barreras? Sí, nos reunimos cinco compañeros de Cruz Roja anteriormente, conseguimos tres lanchas y me las traje para acá. Uno no se da bastos. Mire, hay miles de personas ahí adentro. ¿Dónde está Copeco? ¿Dónde están los bomberos? ¿Por qué putas no se meten adentro? ¿Dónde está Copeco? Las personas que estamos sacando nosotros, la gente, es gente que no tiene nada que ver con el gobierno. Somos voluntarios. Mire, estamos poniendo nosotros, estamos poniendo gasolina, estamos poniendo la lancha, la alquilada. No hemos comido. Y hay miles de personas adentro. ¿Sabe qué hicieron los helicópteros? Una cosa, mire. Andaban los helicópteros. Nosotros estamos rescatando a la gente. Se dio vuelta una, se dio vuelta una lancha. ¿Y sabe qué hicieron? Se pararon arriba a nosotros a tomar fotos. Usted sabe la cantidad de viento que tiene un animal de esos. Se nos hizo un oleaje, se dio vuelta una lancha. Es incomprendible dónde está Copeco. ¿Dónde están los bomberos? Este es el reclamo que están haciendo. Aquí todas estas personas. Vamos a ver, por acá. Miren, ustedes continúan llegando las lanchas que tienen la posibilidad de poder, pues, llegar, ingresar hasta este sector. Van a continuar el rescate, pero como nos lo han mencionado varios, las corrientes demasiado fuertes, por eso se les dificulta poder llegar. Vamos por acá. Seguimos narrando. La gente se nos acerca. Bueno, continuamos con esta enorme transmisión.